Hola hermanitos y hermanitas, hola desde este chat de los grupos Prosperidad Universal Gesara y Círculos de Prosperidad Gesara. Hoy, a partir de hoy, mi hermanita Noemí Zúñiga y yo pues abrimos, hoy abrimos este canal para comenzar, pues activar un poquito, activar cada día durante todos los días, activar el grupito, porque vamos a hablar de cosas muy lindas, cosas muy lindas que seguramente a todos os gustan. Mira, vamos a hablar de San Germán y de todo el proyecto divino que él llevó a cabo para esta gran época que estamos viviendo. La vida es hermosa. La vida es un viaje del alma. Sí, la vida es un viaje del alma que reencarna con un cuerpo y una astrología especialmente diseñada por las huestes celestiales para que cumpla con su plan divino. La oportunidad de saldar cuentas pendientes, que es el karma, y contribuir a la liberación de la vida, que sería el darma. Con padres, cónyuges, hijos, familiares, amigos y con toda aquella persona con la que se cruce a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? El alma viene arropada con su ser divino. Y con el momento un acumulado de buen uso que haya hecho la energía divina en nuestras vidas pasadas. Hoy las almas venimos para cerrar un ciclo de 25.000 años de encarnaciones o más, en las que hemos sido hombres o mujeres y hemos jugado toda clase de papeles. Para este momento decisivo, Dios ha dado a los seres de luz una nueva dispensación, tal como repetidamente lo ha hecho a lo largo de las eras. Hoy, el amado maestro ascendido San Germain viene a ocupar la era de Acuario, como ya sabemos, el lugar que ocupó el maestro ascendido Jesucristo durante la era de Piscis. Y viene, viene con el magnífico don de la llama violeta, la llama de la libertad. Así es, amores, así es. Viene con ese magnífico don de la llama violeta de la libertad. Así que, mi hermaneta Noemí y yo, ponemos a vuestro alcance, al alcance de todos, los instrumentos más básicos para iniciarnos en el uso de la llama violeta y con ella que conozcamos todos a San Germain en nuestro corazón. Voy a hablaros un poquito, vamos a hablar un poquito, ¿vale? Luego os voy a poner, os voy a compartir, pues os voy a compartir un dibujito para que comprendáis, bueno, seguro que lo sabéis, la mayoría lo sabéis, pero voy a compartir para que se entienda mejor, ¿eh? Y para aquel o aquella que no lo sepa, pues un dibujito de nuestro ser divino, ¿vale? De tu ser divino. Cuando ponga la fotografía, el dibujo, quiero decir, cuando ponga la fotografía, el dibujito, bueno, hay presentes tres figuras, veréis tres figuras. La explicación es que la figura superior es la presencia yo soy, el yo soy, el que yo soy, Dios individualizado para cada uno de sus hijos e hijas. La mónada divina se compone de la presencia yo soy y el cuerpo causal o cuerpo de primera causa, compuesto por siete esferas concéntricas de luz, que son siete planos diferentes de la conciencia divina. Ya hemos hablado de los siete planos o siete cuerpos, ¿verdad? Bien, en estas, bueno, pues en ellas están registrados, quiero decir, en estos cuerpos están registrados nuestros buenos pensamientos, sentimientos, palabras, obras y talentos de vidas pasadas a los cuales tenemos acceso, ¿vale? Ahí en esa figura superior, en el yo soy. La figura media es el mediador entre Dios y el hombre, sería la figura media, sería el mediador entre Dios y el hombre, como acabamos de decir, y el santo ser crístico, pues conocido también como el cuerpo mental superior o conciencia superior, que es también el instructor interno que arropa al yo inferior y que transmite al alma desde la presencia yo soy, pues transmite las energías vitales reduciendo ante su vibración hasta que volvemos con él, nos volvemos, nos volvemos uno con él, en el ritual de la ascensión. La figura inferior, pues consta, constaría del alma que evoluciona en los cuatro planos de la materia y de los cuatro cuerpos inferiores y de los cuatro cuerpos inferiores y el cuerpo, que sería el cuerpo etérico, o de la memoria, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, o de deseos y el cuerpo físico, que utiliza también para saldar karma y cumplir con su plan divino, el cuerpo físico. Es una representación de ti mismo como discípulo en el sendero de nosotros mismos. Corresponde al templo del Espíritu Santo, cuyo fuego sagrado está representado por la llama violeta, que lo envuelve y afuera de ella está el tubo de luz. Ya os lo pongo, cuando termine este audio, pues lo pongo en la fotito para que la veáis. De la figura inferior está también la llamatrina, sellada dentro de la cámara secreta del corazón, en el plano etérico. Es la chispa de vida, el don de vida, conciencia y libre albedrío de la presencia yo soy, mediante el amor, la sabiduría y el poder de la Deidad. Anclados en la llamatrina, el alma puede cumplir su razón de ser en la Tierra. Bueno, así es, amores. Ahora os pongo la figurita para que la veáis y comprobéis lo que os digo. Bien. Vamos a visualizar, como si visualizáramos el tubo de luz. Sabéis lo que es el tubo de luz, ¿eh? Todos sabéis y sabemos lo que es el tubo de luz, que va desde nuestra cabeza, ¿eh? Desde el chakra, desde nuestro chakra corona, por la estrella del alma, que está a unos 30 centímetros más arriba de nuestra cabeza, y es lo que nos conecta con el tubo, nuestro tubo de luz, lo que nos conecta con la divinidad, ¿eh? El tubo de luz es una protección, sí, sí, lo tenemos, y es una protección para tu alma y tus cuatro cuerpos inferiores. Es como una armadura que es necesaria, y que es necesario para invocar todos los días. Está compuesto de luz, de la luz de Dios, que solamente se manifiesta si es invocada. Así que en realidad, en realidad es tan poderoso que nada que venga de afuera lo puede romper. Sin embargo, si se rompe, cuando se rompe, cuando la energía negativa procede de nosotros, si procede, si hay alguna energía negativa que procede de nosotros mismos, como pueden ser los celos, la envidia, el enojo, hablar mal de otros, hablar mal de los demás, la crítica, etcétera, estas cosas, ¿no? Por eso, para que el tubo de luz realmente sea protección, debemos mantenernos en armonía y procurar que todo lo que salga de nosotros esté cargado de la energía positiva de Dios. El tubo de luz es un flujo de energía divina que nos ayuda a mantenernos en contacto con Dios. Y por esto, lo que recomendamos siempre pues es que se memorice algún decreto, ¿verdad? Algún decreto para que cada vez que perdamos la armonía pues lo volvamos a invocar, ¿eh? Cada vez que perdamos la armonía podemos invocar, ¿vale? Una vez que memoricemos esto, que os voy a decir a continuación, tu mente podrá ocuparse de visualizar la imagen del tubo de luz que es un cilindro de luz blanca que cubre el cuerpo entero desde por encima de la cabeza hasta por debajo de los pies. Contigo en el centro, envuelto o envuelta en llama violeta. Fuera del cilindro de luz blanca con un diámetro aproximado de 3 metros, ¿eh? Así que de esa forma lo visualizamos. Visualizamos otro cilindro de llama azul, ¿vale? Para intensificar la acción de protección. Así como aparece en la figura, la foto esta que os digo que os voy a poner ahora, ¿vale? Esto es como aparece la gráfica de nuestro ser divino. La foto que os voy a poner ahora cuando os ponga la meditación. O sea, pues lo que estamos hablando. Digo la meditación, perdonad, que a veces me pierdo. A veces me pierdo, bueno, anotar. Podéis anotar, amores. Angelitos y angelitas, podéis anotar. Porque vamos a hacer una invocación, ¿eh? Así que como ya os digo, esto lo podéis hacer. Cada vez que, por ejemplo, pues sintáis ese enojo, esa envidia. Cualquier cosita, cualquier cosita que salga de vosotros, de nosotros, que a veces pasa. A veces pasa que nos cargamos de energía negativa porque tenemos cosas, situaciones en nuestro entorno, a nuestro alrededor, en el trabajo, en fin. Y podemos hacer esto, ¿eh? Podemos hacer esto pues para mantenernos siempre limpios, siempre en armonía, siempre en amor. Siempre vibrando alto, amores. Así que vamos a hacer una invocación con la mensajera, ¿vale? Y esta invocación pues la podéis anotar para cuando esto os ocurra. Y os visualizáis, como os he dicho, en el tubo de luz. Entonces, decimos, esta es la invocación, amores. Amada, poderosa presencia yo soy, del corazón de Dios, en el gran sol central, Señor Dios todopoderoso, estamos reunidos debajo de tu viña y de tu higuera. En el nombre del yo soy, el que yo soy, invoco la presencia de la Virgen bendita, del amado San José, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Invoco a los siete poderosos arcángeles, a las regiones de ángeles del gran sol central, a los ángeles del Señor. Venid a nosotros en esta hora para la victoria de tu llama. Oh Dios, nuestro corazón, en nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de la Madre Divina, pido la victoria del sagrado corazón de Jesús en nuestro corazón, la victoria del amado y del amor divino en nuestro corazón. Haz que descienda tu círculo de fuego y los serafines y los querubines de Dios. Oh Señor, te invocamos, que tu Espíritu Santo descienda a nosotros y que nos ilumine en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amores, esta es una invocación que podemos hacer. Es una invocación que podemos hacer siempre, para mantenernos siempre en armonía, mis amores. ¿Vale? Bueno. Otras invocaciones cortitas, otras no invocaciones, decretos que también podemos hacer. Os lo voy a comentar ahora, para que lo anotéis, y si no, pues ya os lo escribo yo para que lo tengáis, ¿eh? Para que lo tengáis, lo puedo escribir y también lo utilicéis. Yo soy la luz del corazón brillando en las tinieblas del ser y transformándolo todo en el dorado tesoro de la mente de Cristo. Lo decimos por tres veces, amores. Yo soy proyectando mi amor hacia el mundo exterior, para borrar todos los errores y romper todas las barreras. Yo soy el poder del amor infinito, amplificándose a sí mismo hasta alcanzar la victoria por los siglos de los siglos. San Germain, yo te doy mi corazón, ven, lléname de amor, mi alma renueva. Oh, divino maestro, muéstrame el cariño para conocer el propósito de la vida. Amado San Germain, envía tu luz sublime, la escalera del amor subo hasta tu corazón. Oh, mi amado, escucha mi palabra que resuena eternamente diciendo, te amo. Luz, libérame, luz, libérame, luz, libérame, luz, ordename, luz, ordename, luz, ordename, 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 luz, exígeme, luz, exígeme, luz, exígeme, 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 exígeme. Luz irradia, luz irradia, luz irradia, irradia, irradia Luz yo soy, luz yo soy, luz yo soy, yo soy, yo soy Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea Bueno, amores También se puede decretar en inglés Ya sabéis lo que siempre decimos de la palabra hablada Bueno, aquí ya os he dejado unos decretitos y una oración, ¿vale? Bueno, los maestros ascendidos dieron los decretos y oraciones En dinámicas, también en inglés, en la lengua Porque esa lengua pues alcanza una vibración como que más elevada, ¿verdad? Por eso digo que también se puede decir estos decretitos en inglés Porque es la más parecida a la de los ángeles A la de los ángeles Lo podéis probar vosotros mismos, vosotras mismas Algunos de los decretos que os he dicho Pues vienen también, se pueden cantar No solamente hablados, sino que se pueden cantar Con la música, el tono que le queramos poner ¿Vale? Para que te sea más fácil aprenderlos Claro, les ponemos música Yo los hago con música No necesita saber inglés No necesitamos saber inglés Porque muchos guardianes de la llama de la fraternidad de Saint Germain Decretan con Guruma Mensajera de la Gran Hermandad Blanca Sin saber inglés Para recibir la bendición de su presencia electrónica Cuando vayas a iniciar tu sesión En los decretos Dí, tienes que decir ¿Vale? Guruma Guruma, sí Guruma Guruma Enséñame a decretar como tú Saint Germain Enséñame a decretar Presencia yo soy Haz que mis tesoros del cielo Desciendan mi experiencia acumulada De otras vidas En decretar Y en la lengua inglesa Amén ¿Veis, amores? Qué fácil esto lo podemos decir Y desde arriba Los maestros nos ayudan Los ángeles nos ayudan Saint Germain está presente Siempre Bueno Hasta aquí llegamos hoy, amores Hasta aquí llegamos hoy Y mañana Bueno, pues mañana Mañana Bueno Vamos a hacer algo muy bonito Mira Mañana vamos a pedir 50 años de paz para la Tierra ¿Eh? Y vamos a experimentar la multiplicación de la llama violeta ¿Eh? Vamos a hacer Cositas con la llama violeta ¿Eh? Vamos a hacer Decretos Invitación En fin Alguna cosita que os enseño pues con la llama violeta Así como nos enseñó Saint Germain Todas estas cositas son fáciles de usar ¿Eh? Y nos va a mantener Nos van a mantener siempre limpias Limpios ¿Eh? Para Vibrar siempre en luz y amor Amores Siempre en luz y amor Porque con estas cositas Con estas herramientas Que nos pueden ayudar Vamos a estar perfectamente ¿Eh? Me despido Con todo mi amor Con todo mi amor ¿Eh? Y hasta mañana ¿Vale? Hasta mañana, amores Mañana ya os digo Vamos a pedir 50 años de paz para la Tierra ¿Eh? Bien Pues hasta mañana, mis amores Hasta mañana Ir haciendo estas cositas ¿Eh? Si tenéis alguna preguntita O queréis comentarme algo Lo que habéis sentido Pues comentar, ¿vale? Vamos a empezar a comentar ¿Eh? Porque ya estamos activando este hermoso grupito De chat Trabajando activamente ¿Eh? Todos los días Precisamente por la época en la que estamos ¿Eh? Hasta el día 22 Vamos a estar así Vamos a tomar esa fuerza ¿Eh? Vamos a anclar la luz en nosotros En nuestro corazón Madre Tierra ¿Eh? Y vamos a hacer todas estas cositas Os amo con todo mi corazón Dios os bendiga Namasté Namasté Imagina Namasté La luz en la luz la luz ¡Ah! No